Bien, continuamos con el desarrollo de este espacio, marco de referencia y como ya les había anunciado, Miguel Peralta está con nosotros, quien es vicesecretario de transformación, digital, con él le estaremos hablando, temas de interés, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a este gran espacio. Bueno Miguel, gracias a ti por dedicarnos este tiempo, yo creo que es importante siempre hablar de las cosas, de las nuevas cosas que ya no están nuevas, pero vamos a hablar de inmediato antes de entrar en otros temas así más picantes, de qué se trata esa secretaría a la cual tú perteneces y qué objetivo se ha trazado la fuerza del pueblo al crearla. Claro que sí, tú sabes que la comunicación política ha ido en evolución, ya no se trata simplemente de los medios tradicionales, sino también debemos ahora formar las bases de nuestro partido en el uso correcto de las redes sociales, entonces nosotros lo que estamos es precisamente formando y capacitando de manera permanente a nuestra militancia para que le dé una buena utilidad a los medios digitales. Aparte de eso, también tengan un entendimiento claro y responsable sobre una comunicación clara, también sepan cómo transmitir las quejas que puedan tener en sus determinadas demarcaciones y tener realmente la relevancia que se anda buscando. Yo recuerdo que en tiempos anteriores se utilizaban mecanismos como la prensa escrita y este tipo de medios de comunicación, pero no todo el mundo tenía el acceso a poder llegar a un programa como este, por ejemplo. En cambio ahora nuestros compañeros y militantes del partido tienen la posibilidad de todos participar de la vida política porque a todos nos compete la creación de un mejor país. Qué bueno, o sea que eso quiere decir que la fuerza del pueblo está consciente de los tiempos, está consciente de que hay que actualizar la forma de llegarle a la gente, la forma de comunicar y que cuando viene a ver tú me vas a corregir si no es así. Pero desde campañas súper exitosas como la fue, como lo fue, perdón, la campaña del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, donde pues fue exitosa y fue a través básicamente de los medios digitales y resulta hasta más económico. Es correcto, totalmente correcto. Uno de los fundamentos más importantes que tiene nuestro líder, el expresidente Leonel Fernández, es que él siempre ha promovido la tecnología y cree en el desarrollo del mismo. De hecho creo que, y nadie puede mentir en ese sentido, creo que sentó las bases para que nuestro país hoy en día cuente con la tecnología, el desarrollo del mismo. Tenemos un sinnúmero de ejemplos que pudiéramos mencionar, pero nosotros creemos también como él, vemos el potencial, como la libre información ahora llega más rápido, fíjate que podemos hacer una oposición prácticamente en tiempo real y la verdad que el potencial de esto solo está empezando. Miguel, pero aclárame algo, ya que tú hablas del doctor Fernández y esta visión que ha tenido, porque escucho mucha gente que la forma de contrarrestar los deseos o las aspiraciones, es la palabra que estaba buscando, las aspiraciones de llegar a la presidencia en el 2024, es que una persona anquilosada, una persona que ya ha sido tres veces presidente, que es adulto mayor, por demás, y que no tiene nada que dar al país. ¿Qué tú me tienes que decir con respecto a esto? Yo creo que el presidente Fernández tiene mucho todavía que darle a este país, porque honestamente, y eso tampoco lo puede negar nadie en la sociedad, es el político más acabado que tenemos actualmente, es el político que vive estudiando constantemente, es el político que conoce el paradigma internacional como nadie, un gran diplomático, y no ha dejado su formación académica de manera permanente. Creo que no hay político alguno ahora mismo que le dé la talla a él en ámbitos intelectuales, y no solo eso, tú puedes sentarte a hablar con él hasta de realidad virtual aumentada, y tiene los paradigmas técnicos como ningún otro político pudiera manifestar. Creo que sí lo tiene, creo que debe ser un patrón a seguir para nosotros, por ejemplo, nuestra generación, tenemos que incursionar más en el ámbito profesional y académico, porque de eso verdaderamente depende de los destinos de nuestra nación. Es bueno sí aclarar, porque realmente lo que yo comentaba hace un momentito, muchas veces cuando queremos competir con alguien, muchas veces no lo hacemos con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Y entonces echamos mano de cosas que realmente no son adecuadas, no son inclusive éticas, y creo que ahí es un buen ejemplo. Pero bueno, ya de manera general vamos a hablar un poquito del partido, y a propósito de la inspiración que le puede, o le pudiera, pues motivar al doctor Leonel Fernández, a ustedes los jóvenes, vemos que en la fuerza del pueblo hay un sinnúmero de jóvenes talentosos, profesionales, y los que no camino allá, que lo siguen. ¿Cuál es la realidad en torno a la juventud fuercista en estos momentos? Bueno, han encontrado un espacio político moderno, inclusivo. Ahora nosotros somos la próxima generación que vamos a asumir el futuro de la nación, y en este partido hemos encontrado esa plataforma que no existe en otros partidos de la vieja generación. Si tú te fijas, ahora en los medios de comunicación, tú ves rostros nuevos, en las actividades que nosotros hacemos, en las juramentaciones, en las implementaciones de los talleres de formación política, en todos los ámbitos, todos son rostros nuevos que están ahora mismo auspiciando su capacidad procedicional, académica, intelectual, y eso no se había visto en los últimos 15 años. Eso me motiva a preguntarte también, si valoran ustedes y que están jugando su rol actualmente, a aquellos viejos robles, como le dicen, como es el doctor Franklin Almeida, como es el vicepresidente, el doctor Radamés Jiménez, Rafael Albulquerque, parece ser que ellos están cumpliendo su rol para fundar ese partido y enriquecer, pero que le están dejando su espacio a esos jóvenes, a mujeres, hombres, pero jóvenes que quieren incursionar la política que se desarrolla. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces las aspiraciones del pueblo no se dan realmente en concreto con la realidad. Para nosotros aprender algo en la academia necesitamos una persona más experimentada que nosotros para que nos dé esas clases. Ellos son los que cultivaron la política en determinado momento y ahora están transfiriendo ese conocimiento a toda nuestra generación. Entonces todo es un proceso, el relevo se está dando, pero todo tiene que darse cuando uno se va graduando, porque la política es como hacer centro y estar en la fila de un ejército. Uno comienza de un rango y va aumentando y va aumentando y va aumentando y por ende los actores políticos viejos van saliendo del paradigma. ¿Y el mérito te va llevando? Por supuesto, la meritocracia te va llevando a la exposición. Antes sí se sentía más que la vieja forma de aplicar la política era más conservadora, donde obligatoriamente era nada más fulano, fulano, fulano. Bueno, ya no, ya tenemos una política abierta. Aquí el que quiera destacarse tiene que simplemente bajarse a trabajar y buscar su espacio. Y ya todos los mecanismos comunicacionales existen. Fíjate que cualquier persona se hace famoso o tendencia en cualquier momento utilizando de manera astuta las redes sociales. O sea que creo que las oportunidades están. No podemos ya seguir justificándonos que los viejos nos siguen poniendo el pie a la juventud. Ya la juventud debe empoderarse y esta es la plataforma correcta para... Sí, ¿no? Y te iba a decir con eso que dijiste ahora y haciendo cosas que aporten, porque hay gente que se quiere envolver tendencia haciendo cosas... Bueno, ni voy a hablar de eso ahora. Eso es parte también de lo que tenemos nosotros que trabajar en ámbito educacional, porque la comunicación debe ser responsable. Claro, claro que sí. Qué bueno. Pero mira, yo te hice todas estas preguntitas así para que tú me fueras diciendo. Porque a veces es importante que la gente sepa y escuche, porque a veces se deja llevar de los comentarios y comentarios que a veces lo que quieren es hacer daño para que puedan tomar sus propias decisiones en el momento adecuado y no se dejen llevar por lo que otros dicen simplemente para desmeritar, para hacer daño y para lograr sus objetivos a través de mecanismos oscuros. Tú veis, qué bueno, qué bueno que me lo has dicho bien claro y preciso para que la gente pueda tener una idea. Pero ahora hablemos de la fuerza del pueblo en sentido general, cómo está el partido, el fortalecimiento, la educación en el partido, educación política, de toda clase, o sea, la que no es de universidad, sino en la educación per se que tienen que llevar a cabo los partidos políticos para enriquecer y para llevarle ese enriquecimiento a la población, que vemos como que a veces se desvían algunos. Háblame en qué está la fuerza del pueblo en este sentido. Mira, lo del tema de los desméritos es normal. Nosotros estamos en un proceso básicamente de campaña. Aún no hemos iniciado a per se, porque nosotros nos hemos enfocado básicamente en organizar nuestra organización política. Ese es nuestro enfoque principal ahora mismo. Sí, dilo claro. Estamos calentando el brazo. No estás en campaña. Estamos calentando el brazo para luego que sí entremos en materia. Pero qué pasa, nosotros nos volvimos una realidad. Y por eso recibimos ataques de manera permanente, sean buenos, sean malos, pero eso es parte de la dinámica política. Yo creo que el pueblo dominicano, a fin y al cabo, que escuche lo que escuche, lo que valora es el trabajo constante. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo de manera permanente. Y por eso es el crecimiento que se está reflejando en nuestra organización política. Por eso tendremos un éxito rotundo el domingo 11 en la arena del Cibao. Haremos una gran juramentación. Y una vez más demostraremos la fuerza que nuestro partido ha ido cultivando a pesar de las adversidades, pero mientras otros se mantengan chismeando, la fuerza del pueblo se mantiene trabajando permanentemente. Y a propósito de la gran arena, ya me imagino que si lo van a hacer en ese sitio, un gran evento, quiere decir que se están acercando a la cantidad de miembros que se habían propuesto, que habían planificado. Y si eso es tan a lo grande, me imagino que ya se están acercando. Nosotros vamos rumbo a los dos millones, que es nuestra meta, y lo cumpliremos. Y es que es lo que digo, el trabajo permanente nos ha ido dando los resultados. Todo el partido está trabajando en las 32 provincias, en los distritos municipales, en los municipios. Todo el mundo está sumando voluntades. Porque nosotros somos el único partido político que tiene una propuesta real de cómo realmente relanzar nuestro país. A pesar de la crisis que no se quiere reconocer en este gobierno, pero nosotros tenemos a las personas adecuadas, tenemos un plan de gobierno adecuado que vaya en función del beneficio del pueblo dominicano. Y a propósito del no reconocimiento, como dices tú, o reconocimiento de la crisis, ¿qué te parece el gobierno en sentido general? ¿Cómo va? ¿Cómo tú crees que ha sido el desempeño? Desafortunadamente, tomaron el gobierno para experimentar. No llegaron experimentados. Y se está viendo. Porque solamente vemos muchas improvisaciones, improvisaciones. De hecho, veo que vivo hablándolo incluso entre amigos, que asumieron realmente el eslogan de no mirar para atrás. Porque ya ni siquiera quieren analizar cosas que ya se habían hecho en el país, sino que ellos quieren volver otra vez a ver si funciona. O sea, así lo vemos en materia de seguridad. Así lo vemos en materia del control de la inflación. De la inflación. Así lo vemos también en temas de las creaciones de infraestructura. Todo ha sido una improvisación, desafortunadamente. Y le está pasando factura. Por más populistas que quieran ser, al fin y al cabo, la sociedad dominicana se está viendo afectada. Sus intereses personales no ven, esperan, no sienten esa motivación de que realmente van a estar hacia adelante. Al menos eso es lo que yo percibo. Y probablemente hasta usted también. Y con relación y a propósito de todo este tema que está preocupando, de manera especial a los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen que estar en la calle, ya sea estudiando, ya sea trabajando, ya sea hasta divirtiéndose. Están en la calle y vemos cómo día a día son objeto de atraco, de violencia en estos, en esta semana, en la semana que recién culmina, pues se anunció un nuevo plan policial, que es por cuadrante, ¿verdad? Donde varios sectores de la semana especial en el Distrito Nacional, pues se está llevando a cabo. Los demás sectores se están preocupando, como quien dice, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué te parece toda esa situación? Y si tú sientes que realmente con este plan que se acaba de iniciar, pues se pudiera dar al traste con el tema de la delincuencia. Como mencioné anteriormente, esa estrategia por cuadrante, ya nosotros la habíamos implementado en gobiernos anteriores. Al final aprendimos algo. La delincuencia lo que se va es extrapolando de punto a punto. Y son cosas que son de corto plazo, porque tan pronto disminuye la presencia de la policía, nuevamente se va a reincorporar el tema del delincuencial. Nosotros creemos que deberíamos seguir tecnificando a los oficiales de la policía con expertos que puedan verdaderamente estudiar la realidad de la sociedad dominicana y poder realmente implementar planes más eficientes que los que ya se implementaron en un contexto anterior. Y a propósito de las declaraciones del experto José Vila, el español, ¿qué te parece? ¿Ustedes creen que, o de manera particular, creen que sonó un poco apolítico estas declaraciones? Posiblemente. Pero es que, mire qué pasa con ese señor. Es que él es parte de una idea fundamentada en una realidad de otro país. Quieren implementar eso aquí. Pero yo creo que, como bien dije, debemos estudiar sociológicamente qué es la composición de la delincuencia en República Dominicana. Porque podemos ver un efecto interesante. Realmente han aumentado los atracos, han disminuido relativamente los homicidios, pero la percepción de inseguridad también se sienten aumentos porque la sociedad se siente ahora mismo avasallada. También tenemos otro componente que evaluar. La presencia de la policía. Como ciudadano dominicano, que yo tengo toda mi vida, hasta a veces la policía me genera cierta inseguridad. ¿Por qué? Eso debemos también identificar, trabajar la confianza de la policía con el ciudadano. Y son cosas que no las veo en la práctica. Simplemente veo una acción política que simplemente va a llevar una acción a cabo para meter miedo a la delincuencia. Se va a mermar momentáneamente. Van a poder quizá capitalizar en la simpatía electoral. Y eso es simple y llanamente el tema que vemos. No vemos algo que verdaderamente sea un función a mediana. Bueno, tú ves entonces que es político. Eso es lo que se ve de lejos, que es político. Pero bueno, vamos a ver si, aunque sea en las Navidades, después el tema de la delincuencia minora, en lo que el plan da resultados. Porque tú eres de los que crees que hay en el fondo, allá, al final del camino, un real y verdadero plan, aunque no se vaya a ver los resultados en uno o dos años. Pero tú crees que realmente, por lo menos el plan está y existe. O sea, existe y se está llevando a cabo. A través de la represión, obviamente, tú vas a tener un resultado. Pero es lo que te digo. En materia de prevención, debemos trabajarla más. Lo que debemos prevenir, la delincuencia, no meterle miedo de manera coyuntural. También, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el fundamento principal que tiene que ver con la criminalidad? Es la educación. ¿Estamos trabajando en esa materia? Eso te iba a decir, que me parece que todavía realmente no se ha iniciado el trabajo con los niños, jóvenes, en las escuelas, que precisamente, y a propósito, en el día de hoy, el presidente del Tribunal Constitucional, al participar en un programa, decía que se ha motivado, o sea, ha impulsado el que se lleve el aprendizaje de la Constitución a las escuelas y hasta ahora no lo ha logrado. Y uno así, de repente, uno se pregunta, ¿pero y por qué? Él mismo se preguntaba, pero ¿por qué es que no quiere? O sea, yo creo que parte de eso sería algo fundamental. para tener nuevos y mejores jóvenes. Desafortunadamente, el gobierno actual está pecando en un error carrasfal. Al final, la clase política tiene un solo fin, que es llevar al país hacia una mejor era. Una mejor vida. Una mejor vida. Es la motivación de las clases políticas. Pero ellos se han dado la tarea, única y exclusivamente, llevarnos la contraria. Así es. Bueno, vamos a desearle suerte, Miguel, porque son nuestros gobernantes y ahora mismo son los que están llamados a hacer cosas. Y pueden contar siempre abiertamente con las fuerzas del pueblo, porque nosotros lo que queremos es sumar. Hemos visto que le han ofrecido su ayuda con los técnicos y profesionales que tiene el partido. Así es, y lo mantendremos así. Qué bueno. Muchísimas gracias, señores. Hemos conversado con Miguel Peralta, vicesecretario de Asuntos Digital, transformación digital del partido. Fuerza al pueblo, un joven como ustedes pudieron observar y apreciarlo, sumamente preparado y que sabe, ¿verdad?, cuál es el objetivo que tiene como joven y los aportes que puede hacer al pueblo. Qué bueno. Vamos ahora a hacer una pausita y brevemente ya regresamos para despedirnos.